Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Bienvenidos, amigos hípicos, a la transmisión de hoy, sábado 10 de febrero, en Gostro Impar en Español. Tendremos 12 competencias esta tarde. Comenzamos con este reclamo, este claiming de 16 mil dólares para caballos de cuatro y más años de edad, ganadores de dos competencias, una milla y un octavo, 1,800 metros. Comienza la primera tanda del Pick Fire, así que todavía tienen tiempo de sellarlo. Ya superó la barrera de los 260 mil dólares el Pick Fire. Vamos a ver qué sucede. Está entrando el cuatro en este momento, upper from the crow. Y cuando lo haga el nueve, false accusation cera la partida. Atención, el juez atento. Segundos apenas. Arrancan los competidores. La largada es bastante pareja con la excepción del Dos Sweats, que tiene problemas si se queda en los últimos lugares. Viene rápidamente False Accusation, el tordillo, a tomar el primer lugar. Ataca apart from the crow, se acomoda en el segundo. En el tercero, Family Kidding. En el cuarto viene apareciendo Snail Old Charlie por la parte central de la cancha. En el quinto se viene quedando On Cruise Control, junto al número siete, Odell Dohom. Luego viene apareciendo el ejemplar Arpinela junto a Mr. Papillon y se quedó Sweats. En la última colocación, False Accusation está en punta. En el segundo viene a tratar de buscarlo por fuera, el ejemplar número seis, Family Kidding. En el tercero se quedó Apart from the Crow. En el cuarto es Night Old Charlie. Más atrás intenta meterse el número ocho, On Cruise Control, junto al número siete, Odell Dohom. Luego viene quedándose el ejemplar Mr. Papillon por la parte central de la cancha, junto a Arpinela. Y el ejemplar Sweats está en los últimos lugares. 24-2, el parcial para los primeros 400 metros. Dominando False Accusation. Sigue persiguiendo a Family Kidding muy cerca en el segundo. En el tercero contenido del ejemplar Apart from the Crow. Desde el fondo intenta meterse por dentro, Odell Dohom. Luego intenta mejorar por la parte externa, el número ocho, On Cruise Control. Luego se viene quedando Snail Old Charlie junto a Arpinela. Mientras que Sweats y Mr. Papillon están en los últimos lugares. 49-4, parcial para la media milla. Dominando el nueve, False Accusation. Allá va Family Kidding a buscarlo. Se le coloca el pescuezo en el tercero por la parte central de la cancha. Apart from the Crow. En el cuarto muy contenido el siete. El ejemplar Out of the Home, que este mejora bastante. Mientras que Arpinela también viene pasando el quinto. Y viene duro en 1-14-4. El parcial para los seis furlones. Family Kidding pasa a dominar la competencia. Ataca por fuera el cuatro y por dentro. Trata de colarse el siete. Mientras que Arpinela mejora mucho por la parte central de la cancha. Apart from the Crow. Por la parte central de la cancha. Está tomando Arpinela. Viene a buscarlo por la parte externa. Arpinela contra el cuatro que se defiende. Dominando el cuatro. Apart from the Crow. Insiste Arpinela por la parte externa. Se defiende el cuatro. Apart from the Crow. Ganó a apart from the Crow. Número cuatro. Segundo Arpinela. Tercero en cruise contra el cuarto. False Accusation. Quinto para Out of the Home. Hmm. ¡Hm! Gracias por ver el video.